Hola Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron Entraré en detalle sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar José Diosdado José Diosdado Y su viento y sol Yo no merezco ser segunda opción de nadie Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Tu внимание se encuentra las latitudes de el fenómeno